En el siguiente vídeo vemos un sencillo sistema de control horario configurado desde OpenKM, vemos aquí una carpeta vacía, ahora nos logueamos desde otro navegador con un usuario, automáticamente se nos va a crear una estructura de carpetas con un fichero dentro y en este fichero veremos la fecha y la hora en que el usuario se ha logueado, por lo tanto el proceso de login nos añade automáticamente en esta tabla la fecha y la hora, salimos ahora, nos deslogueamos y cambio de navegador y veremos como nos ha quedado almacenado, vemos aquí la hora en que se ha producido un cambio, a las 10 y 14 minutos y nos queda registrado el logout en la misma tabla, volvemos a loguearnos otra vez, vamos a ver nuevamente, vamos a salir y veremos como esto afecta nuevamente al fichero de control y ahora nos ha cambiado la fecha, la hora en que nosotros hemos salido de la aplicación, esto nos lo va a hacer tanto desde la interfaz de usuario clásica como nos lo va a hacer desde la interfaz de usuario móvil. Para montar esto lo primero que necesitamos es descargar OpenKM, en openkm.com tenemos la aplicación, el instalable y un vídeo que nos muestra como se instala la aplicación y para esta configuración en concreto nos vamos al repositorio de OpenKM en GitHub y tenemos un proyecto que se llama TimeControl. Aquí en el proyecto nos viene una descripción de cómo configurar este sistema de control dentro de OpenKM. Lo primero que nos indica es que tenemos que copiar un fichero HTML dentro de las plantillas. Aquí tenemos el fichero, tenemos el raw de este fichero y lo que tenemos que hacer es incorporarlo dentro del gestor documental. Como podemos ver, ahora cogeremos un OpenKM que no esté configurado y vemos que aquí hemos subido este fichero HTML. Seguidamente lo que hacemos es ejecutar este insert. Copiamos este texto, nos vamos a la administración, abrimos el database query y aquí pegamos la sentencia SQL. Si nos fijamos en la documentación, se nos indica que cambiemos, vamos a la documentación, nos dice que copiemos el UID del documento y lo reemplazamos en la sección SQL. Vamos a copiar ahora el UID del documento, lo seleccionamos en los properties, tenemos la opción para copiar este UID y lo que hacemos es modificarlo aquí. Y lo pegamos. Vale, vamos a continuar con la documentación, copiamos esta otra sentencia SQL y nos dice que creemos una carpeta en OKM root. Vamos a pegar aquí la sentencia, copiaremos, crearemos, perdón, la carpeta y al igual que hemos hecho con el documento, también copiaremos este UID y lo modificaremos en la sentencia SQL. Continuamos con la documentación y finalmente se nos indica que copiemos y ejecutemos directamente esta sentencia SQL. Lo ejecutamos. Continuamos con la documentación, ahora tenemos que descargar un fichero, este fichero se encuentra en la sección de releases de GitHub y lo tenemos que copiar dentro de nuestro Tomcat en el directorio plugins. Vamos aquí a las releases, tendremos aquí un fichero para descargar. En este caso es la versión 1.0, pueden haber otras versiones. Copiamos la ruta, voy donde yo tengo instalada la aplicación, en este caso mi equipo es un Linux. Sería exactamente lo mismo para un Windows. Voy al directorio, miro las carpetas que tengo dentro, aquí tengo una carpeta que se llama plugins, la podemos ver aquí. Entro dentro de esta carpeta y lo que voy a hacer es copiar aquí dentro el fichero. Lo voy a descargar directamente en mi caso, vamos a copiar la URL y podemos ver como el fichero ya lo tenemos aquí dentro. Esto lo que hará es que las acciones estén disponibles desde la automación. El siguiente paso que tenemos que hacer es reiniciar la aplicación. En este vídeo no lo voy a mostrar, pero básicamente es parar y arrancar OpenKM nuevamente. Vale, ahora tenemos que crear una regla en el Automation, en las tareas automáticas. Aquí tenemos las tareas automáticas, vamos a crear una regla y la regla que tenemos que crear es para el login. Aquí el evento tiene que ser el user login y después de que el usuario se haya logueado, inmediatamente después de que el usuario se haya logueado. Vamos después a las acciones y añadiremos la acción de Time Control y la vamos a activar. Vale, si volvemos a la documentación y ahora tendremos que registrar otra regla en el Automation, en este caso para el Logout, en Pre, en el Stage de Pre y con la misma acción. Vale, aquí es en el Logout, el evento es el User Logout, en Pre y en las acciones, vemos aquí en el embudo, en las acciones, igual que antes, seleccionamos la acción de Time Control y la activamos. Una vez hemos hecho esto, podemos salir de la aplicación, entrar, en este caso con el usuario OKM Admin, y veremos que automáticamente nos va a crear la estructura de carpetas, nos va a crear el fichero y ya tendremos la aplicación configurada.